ATE, la Asociación Judicial Bonaerense, SICOP, SUTEBA, hemos acordado hacer una concentración de los delegados, de los militantes en el IOMA, en nuestra obra social, basándonos en tres reclamos básicos. El primero es nuestra oposición a que el Profe, que es un programa que abarca a 400.000 personas, sea traspasado al IOMA. Porque que sea traspasado al IOMA significa que va a dejar de ser financiado por el Estado Nacional y por lo tanto va a terminar financiándolo el IOMA y va a terminar resintiendo la obra social. Nosotros decimos que el Profe tiene que estar en manos del Estado, que los fondos tienen que salir de rentas generales, que hay que aumentar las partidas de salud para que pueda atenderse como corresponde sobre todo a los que menos tienen, pero lo que no se puede hacer es abandonar la responsabilidad por parte del Estado y tirársela por la cabeza a la obra social. Por eso es muy importante eso y como recalcar la continuidad laboral y la estabilidad laboral de los trabajadores y trabajadoras del Profe. El segundo punto tiene que ver con las prestaciones. Tenemos serios problemas en las prestaciones de los afiliados del IOMA en todo el territorio bonaerense. El IOMA es una obra social que tiene muchos fondos, muchísimos fondos. Tiene casi la mitad de los fondos que tiene el presupuesto de salud de la provincia de Buenos Aires y por lo tanto entendemos que alcanzan los recursos para poder dar una prestación muy superior a la que tiene, por lo tanto reclamamos mejoras en las prestaciones para los afiliados. Y el tercer punto tiene que ver con que la obra social como el Instituto de Previsión Social, el IPS, son financiados enteramente por los trabajadores y trabajadoras del Estado, ya sea por el descuento directo o por el salario diferido. Ahora, sin embargo, quienes la conducen son los distintos gobiernos de turno que la manejan como botín político para hacer negocios o para la campaña política, lesionando seriamente el funcionamiento ahora mismo. Por eso exigimos mayor participación, protagonismo en el directorio de parte de los representantes de los trabajadores y trabajadoras del Estado. Y en ese contexto, la representación que le corresponde a ATE en el directorio por ser el gremio mayoritario en cantidad de afiliados del Estado provincial y conforme lo plantea la tradición. Estos tres ejes nos convocan a estos gremios a plantearle una reunión al director del IOMA para abordar este temario. Y, por supuesto, esperamos que haya una señal de parte de las autoridades que nos reunamos y podamos mejorar el funcionamiento de la obra social de todos los trabajadores y trabajadoras del Estado.